Aunque me marche de tu lado te diré Que aún te amo Tú eres todo para mí, que eres mujer Lo que más he amado Y que el adiós que hoy te brindo es por tu bien Porque no quiero me llegues a aborrecer Tan solo quiero que sepas que te amaré Toda mi vida Así comprendo que han robado lo mejor que yo tenía Te dejo libre por si quieres iniciar una nueva vida Al lado de aquel que me robó tu querer No digas nada, pues lo sé todo mujer No te reprocho, solo te quiero ofrecer mi partida Me iré Me llevo todos los recuerdos de mi mente Pero muy bonito nuestro amor Y estoy consciente Y estoy consciente Que me quisiste Me iré Me llevo todos los recuerdos de mi mente Por mi bonito nuestro amor Y estoy consciente Y estoy consciente Y estoy consciente Que me quisiste Y que ahora Te именно Me llevo todos los recuerdos de mi mente Y estoy consciente Gracias por ver el video